Muy buenas tardes a todos, espero que hayan tenido una excelente mañana. El día de hoy les voy a enseñar a cómo eliminar a las personas en un grupo de Snapchat. Es fácil y sencillo, van a ver que sí. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación de Snapchat. Una vez abierta nos vamos a dirigir hacia Chat y luego de eso podemos ver que en la parte de la esquina derecha se encuentra una bombita como de color celeste, la cual son los chats. Y nos va a dirigir hacia un chat nuevo, es decir que podemos tener contacto con las personas que tenemos añadidas aquí en nuestro Snapchat. Lo que vamos a hacer ahora para poderles enseñar cómo esto funciona es crear un grupo nuevo. Ahora bien, vamos a elegir algunas personas de aquí. En este caso puede que algunas se añadan y puedan que no. Entonces, luego ponemos nombrar al grupo, el cual pueden poner o símbolos, emojis o letras. En este caso escribamos un hate. Listo. Damos a aceptar y creamos el grupo. Una vez creado el grupo, ¿cómo podemos ahora eliminar a esta persona? Pues les voy a explicar. Nos vamos a dirigir al lado donde está Hey y encontramos una fotito de las personas que se encuentran dentro del grupo. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer ahorita en este momento? Para poder eliminar a una persona de aquí con la nueva actualización de Snapchat ya no es posible, ya que si le hacemos clic aquí, si se dan cuenta, solo no es administrar amistad, ajustes de chat, ajustes de historia, ajustes de privacidad, enviar perfil A. Anteriormente se mostraba una opción que decía más y remover a este amigo del grupo. En esta actualización ya no existe eso, por lo que si vamos a administrar amistad, es decir, que vamos a eliminar a esta persona de nuestros amigos y no del grupo. Lo que por este momento toca hacer es o pedirle a la persona que salga del grupo o simplemente nosotros aplastar aquí en abandonar grupo y crear uno nuevo con las personas a la cual queramos añadir a ese grupo. En este caso yo voy a hacer así y todo se eliminará lo que tenemos en ese grupo, pero aquí luego una vez más vamos a crear un nuevo grupo y así añadirá a todas las personas a las cuales nosotros queramos. Eso es todo, nada más y sencillo como les dije. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse y activen la campanita. Aparte podrían invitar a sus amigos para que vean estos videos, ya que estaremos subiendo muchos videos más interesantes como este. Si tienen alguna duda o comentario pueden dejarlo aquí en la descripción del video. Será un placer ayudarles. Hasta pronto.